El agua termal, acá estamos en la terma de Cacheuta, que es fabuloso, no solamente por lo bien que hacen a la salud, porque está demostrado desde hace muchos años, sino también por la posibilidad de ver un paisaje espectacular de las termas en la montaña. Recuerden que el agua termal hace bien para lo que tiene que ver con problemas musculares, problemas articulares, problemas circulatorios, trastornos en la piel, problemas neurológicos y se ve muchas mejorías acompañando el tratamiento. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que el agua hay diferentes temperaturas en las piletas, y las que son muy calientes nos pueden bajar la presión, tener en cuenta las personas mayores o los pequeños. Y por supuesto, tener agua para dilatarse, que es muy importante, protector solar porque el sol está muy fuerte, anteojos de sol y los que quieran, un gorrito. Pensemos en la salud, en el bienestar y en todo lo bien que nos hacen las aguas termales. Tenemos en nuestro país, en muchos lugares, a disfrutar que hacen bien. ¡Gracias!